Se ubica Certe, se ubica Flegi Marchand, se ubica acá La Rosa. Se ubica Certe, se ubica acá La Rosa. En el sexto, Flegi Marchand, por los palos. Están entrando a tierra derecha. El barrilete por fuera cortó distancia y pasó al primer lugar. Segundo, Sansú. Tercero, acerté. Cuarto, Sípora. Quinto, Trago Amargo. En el sexto, Biswalas. Pasaron los 400. El barrilete mantiene la delantera con dos cuerpos de ventaja. En el segundo, Sansú. Tercero, acerté. Cuarto, por fuera, Trago Amargo. Quinto, Biswalas. Sexto, Sípora. Van a enfrentar los últimos 200. Mantiene la delantera el barrilete. Segundo, Biswalas por el lado interior. Este comienza a cortar distancia. Tercero, Trago Amargo. Cuarto, acerté. Mantiene el barrilete. Cuerpo y medio. Un cuerpo de ventaja. Segundo, Biswalas. Este a corta distancia. En los últimos metros. Mantiene el barrilete en la delantera. Los dos iguales. Y alcanza a ganar el barrilete. Segundo, queda Biswalas. Tercero, Trago Amargo. Cuarto, acerté. Quinto, Sípora. En el sexto, Sansú. Las últimas ubicaciones quedan Flea y Merchan. Ana West. Fatal, Humberto. En la última ubicación queda Cala Rosa. La última ubicación queda Cala Rosa. Primero, el diez, el barrilete. Segundo, el ocho, Biswalas. Tercero, el nueve, Campo Amargo. Cuarto, el cinco, el número cinco, acerté. Quinto, el siete, Sípora. Ganada por cabeza. El tercero a cuatro cuerpos y medio. El cuarto a dos cuerpos. El tiempo, un minuto, diez segundos. Setenta y cuatro centésimas. En un De ediyorum, la pasta. In un minuto, la pasta. En un minuto. Sólo en la tenida. I curto, el segundo, es un��xpiu. En el cinco, acerté. En el dos cuerpos. Preparándose Partieron Fragment Merchant en la delantera En el segundo Sansu La curva de los 900 Al segundo lugar por fuera de Acerté Sansu mantiene la delantera Segundo de Acerté Tercero del barrilete En el cuarto queda Sipora Quinto Trago Amargo En el sexto Fragment Merchant por los palos Están entrando a tierra derecha El barrilete por fuera Cortó distancia y pasó al primer lugar Segundo Sansu, tercero Acerté Cuarto Sipora, quinto Trago Amargo En el sexto Vigualas Pasaron los 400 El barrilete mantiene la delantera Con dos cuerpos de ventaja En el segundo Sansu, tercero Acerté Cuarto por fuera de Trago Amargo Quinto Viguala Acertó Sipora Van a enfrentar los últimos 200 Mantiene la delantera El barrilete Segundo Viguala por el lado interior Este comienza a cortar distancia Tercero Trago Amargo Cuarto Acerté Mantiene el barrilete Cuerpo y medio Un cuerpo de ventaja Segundo Viguala Este acorta distancia Hace los últimos metros Mantiene el barrilete La delantera Los dos iguales Y alcanza a ganar el barrilete Segundo queda Viguala Tercero Trago Amargo Cuarto Acerté Quinto Sipora En el sexto Sansu Las últimas ubicaciones Quedan Play Merchant Gracias por ver el video